En el mundo, existen migrantes y personas sujetas de protección internacional. Una persona migrante es aquella que transita o llega al territorio de un Estado distinto al de su nacimiento por algún motivo. Además, existen diferentes tipos de personas sujetas de protección internacional. Personas refugiadas, solicitantes de asilo, apátridas y beneficiarios de protección complementaria. Cuando estas personas llegan a México e intentan acceder a la justicia, se encuentran con muchos obstáculos. Como la incertidumbre sobre la competencia administrativa o penal del juicio de amparo en el caso de personas detenidas. El uso perjudicial de eufemismos, como el término alojamiento, para tratar un tema de privación de la libertad. La detención por tiempo indeterminado al intentar interponer un juicio o solicitar asilo dentro de una estación migratoria. Y la criminalización de la migración indocumentada. Actualmente, existe un protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a personas migrantes y sujetas de protección internacional. Que enuncia 10 principios generales que la comunidad internacional se ha comprometido a cumplir, incluyendo a México, particularmente a partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos. El protocolo contiene reglas generales y reglas específicas de actuación. En las generales destacan Acceso a la justicia pronta, expedita y completa. También existen reglas específicas para casos concretos. Por ejemplo, migrantes detenidos, excepcionalidad de la detención, estudio concreto de cada caso, personas sujetas de protección internacional, no es indispensable presentar documentos originales para acceder a otros derechos, y no existe responsabilidad por uso de documentos falsos o ingreso irregular, niñas y niños no acompañados, no privación de la libertad y asistencia legal. Desde que se emitió este protocolo en septiembre de 2013, distintos jueces federales han hecho referencia a este en sus sentencias. También ha sido un referente para académicos y organizaciones civiles en el tema. Siguiendo este camino, el Poder Judicial posee un papel fundamental para garantizar que la población migrante y sujeta de protección internacional acceda a la justicia y se respeten sus derechos humanos. Siguiendo este camino, el Poder Judicial posee un papel fundamental Sin embargo, el Poder Judicial tiene su lugar, en el lado contrario, el Poder Judicial tiene su lugar, y su lugar se hubieran en el sentido de la groca. Y se forman en el camino en el objetivo de la creación humana, donde se encuentren el peligro de la creación humana. No, no hay lugar de despedida, el Poder Judicial hizo que el sistema se encuentren en el proceso de protección internacional, en el tema de la creación humana que se encuentran en el proceso local. Gracias por ver el video.